¿Cómo nació el escorpión? Oye, ¿y tú cómo eres con la monetización, escorpión? ¿Cuál es el secreto? Primera lección ¿Cómo pide su visa el escorpión dorado? Porque me tardé tres años en que vinieras al programa ¿Cómo estás, cabrón? Bien, muy bien ¿Qué está padre? ¿Me la aplicó? ¿Me la aplicó? Son tiempos de... Sí, de abstinencia De abstinencia, de abstinencia De abstinencia saludesca ¿Cómo te trata? Sí, mírame ¿Cómo estás, cabrón? Pelucho en el estuche en la cabina ¿Cómo estás, escorpión? ¿Qué tranza, Jordi Rosado de Danisoto? ¿Me puedes explicar por qué me tardé? ¿Por qué me tardé tres años en que vinieras al programa? Pues no sé, pues porque no tienes mucha habilidad para estar invitado No entiendo por qué También tiene su video más pintado Tiene 17 millones de reproducciones A ver, es correcto ¿Cuál es el secreto? Primera lección ¿Cuánto duran sus videos? No, 30 minutos Lo nuestro ya es una conversación muy cabrónera y elevada No, está bien, güey Porque lo mínimo que debería de... Si lo ves como negocio Lo mínimo que debería de durar tu pinche video son 10 minutos Mínimo, como mínimo Si dura 9.59 Te la pelas No puedes ponerle más de una pausa comercial Ah, ya vieron eso, pero no me entienden, ¿verdad? Saludos a la 3252 ¿Qué es la 3252? Eh, yo supongo que la escuela en la que estudiaste es campeón Es la porra de LLFC, cabrón Es la barra ¿Le has robado los chistes a alguien? Los he mejorado Por lo general, yo soy un maestro de vida, ¿no? Entonces, de repente, sí digo Ah, sí, como que tu parte de tu chiste está así como más o menos chistoso Si lo digo yo, sale mejor ¿Cómo pide su visa el escorpión dorado? Yo no tengo visa, güey Yo tengo con esta pinche... Así, es mi identificador Me ve el pase del señor Don Escorpión Mr. Escorpión, please Pepe, el de panda es un caso Pepe, Pepe, a mí me cae muy bien ese güey Pepe Madero, ¿no? Pepe Madero, sí Y acababa de tronar con todos los pinches panda Entonces, andaba así como renuente a las preguntas de ese tipo La verdad es que se portó a toda madre Pero sí le daba pena, güey Le decía, órale, güey, dile esto Y como que... No se quitaba los besos de las fans No, le dijeron Ah, tú eres el lady, mírame, pero no me toques, ¿no? Ah, tú eres el lady, mírame, pero no me toques Yo sí, yo lo que hago es fresco Tú eres el clásico que dice Ah, se me acaba de ocurrir una idea que viene un programa gringo No, no sé piratería, güey, no te hagas Bueno, ok, eso sí ¿Y más güey? ¿En qué sentido el más güey? Así que es güey, o sea, está bien imbécil Ajá Pues el güerever, tu morro Este sí, no coordina, güey, está malito, yo creo Lo tiraron de chiquito, dicen por ahí Pues hasta tú eres youtuber, ¿ya? Toda la gente desempleada se pasó a YouTube Y todos los comediantes empezaron a hacer chistes ahí ¿Tú estás de acuerdo? ¿Fuiste buleado o no? Sí De chiquito era yo como así en un palito, güey Todos me traían de... Y aparte era muy orejón Ajá, eras Antes de que empezamos a ganar bien No mames, ¿cómo las quiero? Yo cobro por esto, cabrón Yo sé, cabrón, yo sé Pero nosotros te conocimos cuando eras nadie, güey No, te hemos levantado cuando eras una pinche pelanito Ay, por favor, cabrón, yo siempre fui un pinche dios, cabrón Ustedes están dando lástimas Y al final así es el humor Hay muchos elementos para el humor A mí me pasó O sea, hay un... Saca la Fenakis, ¿te acuerdas este de Hangover? Tiene su sección de Between Two Friends Que los trolea, cabrón Les hace unas preguntas a las grandes estrellas de Hollywood Muy cabronas Muy manchadas Y yo dije ¿Cuándo se va a atrever la banda mexicana? Las celebridades mexicanas A someterse a ese nivel de troleo Hoy, diez años después, aquí estamos Y se está logrando Y entonces, como dices Es una alternativa para quien quiera ver Fuera de lo común Si quiere ver lo de siempre Hay como cuatrocientas mil opciones Claro O sea, no nos dijo ningún pinche consejo Envidioso Envidioso Esa familia Otro Esa familia A ver, ponle atención pinche masés, pendejo A ver Hay que activar todas las opciones de monetización Que la barra del crawl Que los videos que no se pueden saltar Eso no sabía, me dice Eso no sabía Ah, pendejo ¿Cuál fue tu peor trabajo? El peor Así que El que te avergüence más De toda tu pinche carrera Una película que hice con Alfonso Sayas A mis inicios Cuando no era nadie Cuando ya Habré tenido, no sé Diecinueve, veinte años ¿Una sexy comedia? Una sexy comedia De esas que sé Alfonso Sayas ¿A ti te costó trabajo Que te diera permiso Alex Montiel De venir a grabar con nosotros? Mira, no te metas con ese cabrón Porque ese sí, mis respetos Eso no hiciste una pinche pistola ¿Cómo nació el escorpión? ¿Cómo nació el personaje? ¿Cómo empezó todo este asunto? Producto de una necesidad de la gente estúpida Para aprender cosas, básicamente Porque pues yo soy un dios Y doy lecciones de vida Básicamente Y pues me convertí en el primer maestro Del wherever tomorrow Digamos que fuera mi primer cliente Entonces tenía que decirle Todas las verdades Todo lo que necesitaba decir Y todo lo que necesitaba Sobre todo escuchar y responder Ante la opinión pública Así es como lo hace el escorpión dorado Y se ha ido A todos los niveles Al deportivo Al político Al artístico Al musical Etcétera, etcétera, etcétera El escorpión Diciéndoles ¿Cómo es el peor en la vida? ¿No? Básicamente ¿Tú sí eres campeón del LOL? Yo sí, a huevo, güey Yo sí gané A ver, acláranos algo Muchos dicen Que hubo trampa Que porque con la máscara No se veía Es que pendejada ¿Tú no ves cuando me cago de la serie? Es un pendejo, güey Pinches 30 cámaras apuntándose No, no se ve ¿Cuántas visitas están manejando? En este momento Estamos manejando cuatro Cuatro meses Promedio Pero Va a mejorar, güey Seguramente contigo Ya esta madre se va a dimensionar De hecho nos faltan como 6 minutos Para que esta madre arranque Oye, ¿tú cómo le das con la monetización, escorpión? O sea, ¿tú ya estás usando otras palabras? Yo te hago un chingo de malo No necesito ¿Ya eres pinche cara de mi órgano reproductor? A huevo Dice, ¿existe algo que sí le dé pena al escorpión? Este, sí, estar en algunos programas como este Pero me la aguanto Soy Dios y soy humilde, ¿no? Eres la pinche Ahora sí que eres la verdura No, no, no Eres un pobre pendejo No, este pendejo Y el otro es un por pendejo Es la combinación de los dos Caray Si tú no monetizas el video Pues, ¿qué le conviene más al pinche de tutú? Empujar un pinche video que pueda monetizar Y pueda anunciarse Obviamente sus patrocinadores Los que le llevan un barro O el que no Pues obviamente el que tiene todas las opciones Claro Para poder meter toda la publicidad posible Es un pendejo, maciel Cabro Ahora, este güey es constante O sea, el cada semana Abrazo para acá, güey Tiene razón Cada juez no subes video Del escorpión Dos por semana Dos por semana Durante la grabación del LOL Aparte de mí ¿Quién fue quien sí te daba gracia? Con sus pinches ocurrencias y sus chistes No, yo no cuento, Eugenio Ahora yo te pregunto a ti Yo todo lo que hago es casi perfecto El que más vidas tiene es el de Carla Sousa Y es Carla Sousa Ay, por favor ¡Suscríbete al canal!